Sigue el chisme con Vitaly Sánchez. Milly de Moya le llama desleal a Vitaly. Milly de Moya, la ex compañera de labores de la comunicadora Vitaly Sánchez, quien pasó a formar parte de la plataforma de Alofoque, arremetió contra esta y le llamó desleal, y que le subió la M a la cabeza. Vamos a ver las declaraciones de esta señoreta. No está, no va a tener unas imágenes. Bueno, las declaraciones de ella, pues ahí diciéndole desleal, diciéndole que es una falsa, o sea, de todo, la acabó ahí. Y ella lo publicó en sus redes sociales, esta joven, Milly de Moya, quien ha sido cuestionada en las redes sociales diciéndole que no sabía quién era y que ella se está recostando del sonido que ha generado esta contratación de Vitaly, esta integración de Vitaly al equipo de Alofoque. Yo no sé quién es ella. Yo no sé quién es ella. Tú sabes. No, no, no sé quién es ella, pero no podemos estar ahora acabando a esta muchacha porque entró una plata fue muy importante. No, señores, es lo que hablamos ayer. Exactamente, es lo que hablamos ayer. Nosotros, mira, nosotros hablemos, no hablemos, comentemos, digamos, bueno, comentaríamos a ellos. Entran como quieran. Ese es el punto que estamos hablando de ellos. Entonces, esta joven es compañera que se está refiriendo y así. Las cosas hay que dejarla así. Lo que yo sé es tanto caro ahorita que ella dijo que eso también era sonido, pero puede ser caro. Ella, los que estén en ese panel de esa donde yo trabajaba, donde trabajaba Vitaly, son personas que deben de ahorrarse esos comentarios porque si ella tomó esa decisión, a pesar de lo que dijo en el pasado, ya eso es problema de ella. Y es lo que mencionaba en eso. ¿Quién no quisiera tener una oportunidad de trabajar ahí sabiendo que es la plataforma número uno digitalmente? Todo el mundo está claro de eso. Pero qué pasa, que tú no puedes tampoco estar invocando las consiguas de que tú nunca, nunca, jamás. Eso nunca se puede. Usted no puede estar nunca, 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 porque todo el mundo quiere progresar. Y si tú sabes que esa plataforma tú progresas, o puede ser que tú estés por un periodo de tiempo, y alguien de que sé que es donde te vea y te quiera a ti y te ofrezca algo mejor. Porque todas oportunidades, señores, puede ser que tú estés lo más cómodo, te entras bien, pero independientemente tú hay que pensar más allá, la visión a futuro. Entonces, si para ella, a pesar de todo lo que dijo en el pasado, quiso aceptar esta oportunidad, ya eso de ella. Dice, 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 Emily que esa persona, o sea, refiriéndose a Vitaly, estaba detrás de, de ella, o sea, persiguiendo, acusando, no sé, motivando a que la sacaran del, del, del programa, y se enteró ahora cuando ya ella no está en la plataforma. Ah, sí, ahora salen los chismes, ay, hombre, qué chisme es. Mira, yo, hay la verdad que decir, yo no sabía de verles de la existencia de Vitaly, antes de que fue que la mencionara como la, la pepa y eso. Después que empezó con eso, que hablamos aquí, fue que yo supe quién era esa muchacha. A sinceridad, lamentablemente. Es así. Entonces, ella ya tiene un nivel de posición, que, y mira, que ella cae bien en ese programa, en ese panel. Ella lo hizo muy bien ayer, yo sé que ella le va a sacar un buen provecho a ese programa, a los foques radio, porque cada quien espera su oportunidad y su momento. Yo creo que es el momento de ella brillar, lamentablemente, en la otra plataforma que ella estaba. No era una plataforma para ella, se destacó, se desarrolló, pero no era la plataforma que le iba a catapultar al nivel que ella realmente quiere llegar. Pero esto, pero esto de Mili, es que yo no sé quién es Mili Villalona. Es sonido, ahora aprovechando. Enganchándose en una ola, porque hasta yo, hasta yo me engancho en una ola. Claro, para que me hagan caso, para que mi comentario, ahora yo no sé dónde consigues el comentario, porque yo no sé quién es esa muchacha. No, es ahí del equipo de la máxima. Sí, pero imagínate, que nos podemos llevar y no de eso. Bueno. A tu y tramo, ya que habla de la máxima. Vamos luego. A tu y tramo.